Presidente, señorías, resulta penoso tener que reiterar año tras año los mismos argumentos en relación con las medidas que el Partido Popular aplica y expone e introduce en cualquier normativa y la ley de acompañamiento no es ajena a esa situación. A ustedes que les gustan tanto los recortes y las medallas y tras 18 años de gobierno en esta región, me imagino que no estarán orgullosos de que Murcia sea la región de España con más hogares en apuros para llegar a final de mes, un 24,8 en la región de Murcia frente a un 16,9% en el resto de España, superando, por tanto, en ocho puntos la media nacional. Aunque a veces nos hacen dudar cuando en esta Cámara observamos con el ahínco y la intensidad que aplauden al señor consejero cuando viene a explicar las medidas de recorte que va a aplicar a los ciudadanos de la región de Murcia. Tenemos que hablar de lo mismo que otros años, por dos razones. En primer lugar, por el fracaso absoluto de sus medidas de recorte y expoliación social, laboral y económica a la que vienen sometiendo a esta región. Y, en segundo lugar, porque la reiteración de un planteamiento presupuestario y también de la ley de acompañamiento, que contienen medidas de recorte diseñadas con el mismo patrón, con el mismo esquema que las que hasta ahora se han venido aplicando y cuyos resultados se traduce en parámetros de decadencia económica y social en nuestra región, en nuestra comunidad autónoma, insoportables para la región, hacen que tengamos que volver a hablar de exactamente lo mismo que en 2012 y lo mismo que en 2011. Imagino que ustedes seguirán argumentando lo mismo y lo harán con todo el disimulo de que son capaces tras 18 años de gobierno absoluto en la comunidad autónoma. Esta situación en la región de Murcia dirán y dicen que no es cosa nuestra. La divergencia del mayor empobrecimiento en nuestra comunidad respecto a España tiene que ver con acciones de acoso y derribo externos, con maltratos específicos también externos, que se nos infringe desde el ámbito nacional. Pues miren ustedes, señorías, no. La situación en que se encuentra nuestra comunidad autónoma es en estos momentos una situación penosa. Y ustedes tienen responsabilidad, muchísima responsabilidad. Esto tiene que ver mucho con ustedes. Y no deben de escaparse corriendo e inculpar a terceros de esa situación. Porque, entre otras cosas, si no es para hacer deporte, correr es de cobardes y de malos toreros. Señorías, los datos en nuestra región retratan y enmarcan suficientemente las consecuencias nefastas de sus medidas de recorte, de carácter social, de carácter laboral, de carácter económico, así como de los derechos en nuestra región. Y todo ello tras 18 años de gobierno absoluto del Partido Popular en la comunidad Autónoma de la región de Murcia, con acciones intensísimas de recortes miserables y espasmódicos, de los que hacen rotos muy difíciles de coser. Convendrán conmigo, por tanto, que es imposible negarlo, que la situación social y también la situación económica ha empeorado progresivamente en los últimos años. Y que el año 2013 está confirmando nuevamente esa tendencia. La región de Murcia se está convirtiendo, es ya prácticamente una comunidad, hoy por hoy casi inviable económicamente, desestructurada y desvertebrada socialmente. Y no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice el señor ministro de Hacienda cuando afirma aquello de que esta región ha estado y está en riesgo de colapso. Y ha estado fino por una vez el señor ministro y no ha hablado realmente de lo que le pasa a esta región, que no es otra cosa que estar en el borde de la quiebra técnica. Eso es lo que pensaba realmente el señor ministro. Y lo más curioso, señorías, es que cuando hablan ustedes de cualquiera de los parámetros de los indicadores del paro, de la deuda, del déficit, de la pobreza en la región, tocan los temas como si estuvieran a distancia de ustedes. Es decir, como situaciones ajenas a su propia responsabilidad, como si fuesen ajenos ustedes a esa realidad, como si su responsabilidad no fuese ninguna. Cuando hablan de la caída de ingresos, por ejemplo, de más de mil millones en cuatro años, lo hacen desde lejos, con carácter descriptivo, puramente descriptivo. Han caído los ingresos, mil millones, en la región, aludiendo al hecho como si nada tuviera que ver con ustedes. Al estilo de Gila, ¿alguien está matando a alguien? Están cayendo los ingresos, el déficit ha subido, no se consigue el objetivo de estabilidad. Pero, bueno, ¿quiénes son los gestores de esa situación sin ustedes de forma ininterrumpida durante dieciocho años? ¿Quién ha heredado a quién en esta región en los últimos dieciocho años, señorías? Para que hablen con tanto distanciamiento prestiano de esa circunstancia como si fuera ajena y distante a ustedes. Es absolutamente inconcebible, ¿eh? Absolutamente intelectualmente insoportable, señorías. Señorías, ¿quién ha diseñado la política económica de esta región en los últimos dieciocho años sin ustedes? ¿Quién ha definido el sistema de fiscalidad regional en esta comunidad autónoma en los últimos dieciocho años sin ustedes? ¿Quién ha renunciado a la aplicación de determinados tributos que otras comunidades autónomas sí vienen cobrando y que podrían procurar mayores ingresos sin ustedes? ¿Quién puso todos los huevos en la misma cesta a la hora de apostar por un modelo económico en esta región sin ustedes? ¿Quién se ha negado sistemáticamente a aplicar un sistema tributario progresivo y evitando la aportación de los que más pueden y los que más tienen sin ustedes, señorías? ¿Quién han sido sin ustedes en los últimos dieciocho años? ¿A quién han heredado ustedes en los últimos dieciocho años en esta región para llegar a la situación a la que nos encontramos en este momento? Este es el legado económico, social y laboral que nos deja el señor Balcarce. Esta es la imagen real de nuestra región al día de la fecha y todo ello fundamentado, insisto, en dieciocho años ininterrumpidos del Gobierno del Partido Popular en la región de Murcia. Años culminados con medidas de recorte y ajuste. Años culminados de manera inmisericordia aplicando a los ciudadanos unas recetas que no dan resultado. Señorías, ustedes nos prometen mucho dolor para llegar al paraíso, pero para llegar al paraíso primero antes hay que morirse. Y como dicen en mi pueblo, para tener que resucitar más vale no morirse, que es lo que nosotros pretendemos. No tener que llegar a morir esta región para poder resucitar económicamente. Lo contrario de lo que ustedes pretenden. Ningún problema en el año 2012 se ha solventado en el año 2013. Ningún indicador en el año 2012 negativo ha pasado a ser mejor en el año 2013. Sobre todo aquellos que afectan directamente de manera microeconómica a los ciudadanos de esta región. Los planes, las leyes, las normas, las medidas de siempre de recorte son las que decían ustedes que iban a solventar los problemas. Y han sido y sigue siendo porque se empecinan en mantenerles un auténtico fracaso. Las medidas que ustedes han venido recetando van a acabar con el enfermo. Y quizás esa sea es la forma que ustedes tienen de acabar con el problema. Acabar con quien padece el problema y así el problema queda solventado. Señorías, ustedes han entendido y han tomado esta crisis como una gran coartada. Como una gran oportunidad no solo para recortar salario y retribuciones y empleo, sino también para recortar derechos fundamentales en el ámbito social y en el ámbito laboral. Arraigados y conquistados. Y miren ustedes lo que voy a decir. Por todos en los últimos 30 años. Años de esfuerzo de todos que se van al garete con las actitudes y con las medidas que ustedes toman. Incluso en las leyes de acompañamiento. Esta ley de acompañamiento, señorías, es un cajón desastre. Y no es una frase hecha. Es un cajón desastre porque introduce medidas de juego sobre puertos, sobre pesca, sobre agricultura, sobre función pública, sobre organización administrativa, sobre calidad de servicio, sobre servicio informático, sobre medidas tributarias y sobre función pública. Eso es un cajón desastre. Es decir, materias diversas tratadas en un mismo cuerpo legislativo que dice el Tribunal Constitucional que no se debe de hacer. ¿Por qué no se debe de hacer? Simplemente porque detrae o minora la participación, la comprensión de los contenidos, porque se debieran incluir literalmente en leyes específicas que tratan o que traten eso, cada uno en la suya y porque, de alguna forma, lo que hace es ese planteamiento vetar la participación social y la comprensión social o el conocimiento social. Sobre todo cuando se hacen con la rapidez y con la ocultación en cuanto a la participación con la que viene este proyecto de ley. Y una medida que debiera ser de carácter tributario, lo que no tiene precisamente son medidas de carácter tributario. Es decir, una ley de acompañamiento de los presupuestos generales de la comunidad autónoma que debiera de contener básicamente o específicamente medidas de carácter tributario, aparte de la ordenación de algunas tasas y la subida, eso sí, del canon de sanamiento, no tiene o no comporta medidas de carácter tributario que, si se incluyeran, podrían ayudar por otro camino, el camino de los ingresos, a producir una mejoría en relación con la consecución del objetivo de estabilidad. Y vuelve otra vez a no incluirles y no las incluyen en esta ley que reduce el interés social, que deja el debate político y social a un lado y que reduce la participación social, además no incluye medidas de carácter tributario. Eso es lo que le pasa. ¿Por qué? Porque no introduce, por ejemplo, ninguna modificación en relación con el IRPF para las rentas más altas, ninguna medida en relación con los grandes centros comerciales, que a ustedes no les gusta y no las van a aplicar, por eso no las meten, y ninguna medida en relación con las entidades de crédito que ustedes no las quisieron aplicar en su momento y que ahora el Gobierno de España parece que está pensando aplicarlas, pero dos años después, o tres años después de poderla haber aplicado nosotros y haber producido pingües beneficios para esta comunidad autónoma. Eso es lo que no hace esta…. Sin embargo, hay otra cosa que tampoco hace esta ley y es cargarse las tasas injustas que ustedes pusieron en relación a tasas injustas e incluso, en algún caso, hasta inmoral me atrevería a calificar. Las tasas, ¿eh? Las tasas. Me estoy refiriendo a las tasas sobre discapacidad, sobre familias numerosas y sobre dependientes, que se mantienen en la ley. Por supuesto, nosotros vamos a enmendarlas para suprimirlas, que se mantienen porque la ley, aprovechando esta ley, ustedes no la modifican, la siguen manteniendo en la propia ley. El Tribunal Constitucional dice, y el CES también lo confirma, que las denominadas leyes de acompañamiento han de limitar su alcance a los aspectos exclusivamente tributarios. Esta ni a los tributarios ni a los no tributarios, ¿eh? Hace una reforma partida de la función pública, eso sí. Intenta desarrollar el desempeño de la función pública, la valoración del desempeño. Pero es que lo único que hace es transcribir, y no literalmente, lo que la normativa básica plantea, el Estuduto Básico del Empleado Público. Y dice la ley también que no es necesario transcribir una normativa básica si lo que no hay que hacer es cumplirla. Es que el Estuduto Básico del Empleado Público en esta región no se ha aplicado. Si se hubiera aplicado no sería necesario meter ahora esto. Y metemos una transcripción o una transposición del Estuduto Básico del Empleado Público sin cumplir el Estuduto Básico del Empleado Público. Y hacemos una modificación parcial de la Administración Pública Regional cuando lo que se está demandando y ofreciendo desde hace no sé cuántos años, señor consejero, si llevamos en esto desde que usted entró aquí yo también, con la reforma de la Administración Pública. Una reforma parcial. Si lo que hace falta es una reforma global, integral de la Administración Pública Regional. No ir con parchecitos ahora aquí, ahora allí, que generan una inseguridad jurídica y que la participación en esos procesos está limitada por la parcialidad del planteamiento precisamente. Eso es lo que hacen en esta ley con ese planteamiento de reforma parcial de la Administración Pública. El CED dice muchas más cosas, señorías. El Consejo Económico y Social de la región de Murcia dice que sería conveniente que se abordase de forma completa y sistemática el desarrollo para el ámbito de la Administración Regional del Estatuto Básico del Empleado Público. Normativa básica, como ustedes saben. Eso también lo dice el CED y lo trae a colación de forma muy sustentada. En definitiva, señorías, nosotros creemos que esta ley, por ser un cajón desastre, porque desatiende la doctrina del Tribunal Constitucional, porque reduce el interés público, rebaja el debate político y social, elimina la participación social, omite la presencia de impuestos que podrían ayudar, podrían ayudar, entiendan, a solventar el problema, a solventar el problema de estabilidad, omite medidas de carácter fiscal, no hace ninguna alusión a la lucha contra el fraude fiscal, elimina y restringe derechos de los empleados públicos, hace una reforma parcial de la Administración, genera inseguridad jurídica y solaya el debate político y social. Son razones suficientes, señor presidente, para votar en contra este proyecto de ley que se plantea esta tarde aquí. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer nosotros, negar nuestro voto a lo que se plantea en esta ley de acompañamiento, que es una ley de acompañamiento tan inútil como a la ley que acompaña. Gracias, señor. Turno de presentación de la enmienda de totalidad, formulada por el Grupo Parlamentario de Justicia.